Música Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás del Juego Aquí a mi lado Martín Pérez Dizalvo Bienvenido, ¿cómo estás Martín? Bien, todo bien Ya se me quería poner a streamear acá atrás Estábamos ya con la máquina acá preparada Hoy no pudimos estar en tu recoveco Donde estás siempre streameando Pero tenemos acá algo más o menos parecido, ¿no? Ojalá parecido Me están faltando un par de lucas Un par de cosas que están acá Perfecto, bueno Me gustaría que primero para empezar te presentes ante el público Más o menos un poco quién sos Ya te presenté como nombre Pero, ¿qué haces un poquito de todo? Esta, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Coscu Nadie me conoce por Martín Pérez Dizalvo como dijo él Pero está bueno también contarlo Tengo un nombre normal, común Hice muchas cosas Y ahora no sé ni qué estoy haciendo Pero estoy haciendo también cosas Hago streams De eso estoy seguro Y hago reír a la gente O trato Excelente Está muy bien Uno de los streamers quizás más reconocidos acá en Argentina Bien dicho está Pero hoy vamos a conocerte un poquito más de lleno Entonces me gustaría empezar Que me cuentes un poquito Cómo es un día normal en tu vida O sea, me imagino Arrancas a la mañana Cualquier día Común Un lunes o martes No importa el día No arranco a la mañana primero Ok, bueno Ya arrancamos Mis días no son normales No tengo días normales Me gustaría porque sería raro No tenés una rutina No, no tengo ninguna rutina La rutina es no tener rutina Excelente Es muy raro Es subjetivo de cada cosa que me vaya tocando Por ejemplo Ayer surgió un stream a último momento Y como yo sabía que mi deber era estar acá a una hora Con la cual digamos Estaba cómodo para hacer ese stream hasta tarde Ok Y la gente respondió muy bien Había mucha gente Había 5 mil personas en el stream No podía decirle No chicos A las 2 de la mañana me voy Así mañana me levanto temprano Como manejo los horarios según mi trabajo Y mi trabajo es el streaming La realidad es que me quedé hasta las 7 Ok, ok Entonces eso evita que Puedas tener cualquier tipo de rutina día a día Ahora Fuera del streaming ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sueles realizar como actividades? Bueno, me gustaba hacer muchas cosas Pero las dejé todas por el streaming ¿Y qué te gustaba hacer? Me gustaba mucho ir al gimnasio Ya no estoy yendo Me encantaba ir Y me encantaba volver Y volví a ir re motivado para streamar justamente Porque sentía como que Mi deber lo había cumplido Hacer un poco de actividad física Siempre fui muy apegado A las actividades físicas Pero ahora no O sea, hice tenis Hice básquet Hice fútbol Hice destreza Hice natación Hice provecho De todo De todo De ninguna me iba bien Solo el tenis me fue más o menos bien Te quedaste con el streaming Pero rompí tres raquetas Pues viste la locura Eras el gaudio Sí, era alto Era un... Se me trababa la cabeza conmigo mismo Te ponías a gritar en el partido No, no, no Era como más bronca interna No era que le gritaba cosas al chabón Y nada No era tóxico Pero era como... Válgala Yo me autodestruía todo el tiempo Porque erraba una pelota Y o iba a bolear Y a la primera a la red Y decía No puede ser Y le daba la raqueta Raqueta Rompí tres raquetas Y bueno Yo era más chico En ese momento No me sustentaba económicamente solo Entonces Mi viejo dije No Déjate joder Estás rompiendo todo lo que Solo te pagamos Invertiendo mal Chau Cambia el tenis por una cosa Que no saca plata Y bueno Cambié el tenis Y bueno Así con casi todo lo de porte Hasta que probé el LOL Y lo único que rompí Eran teclados Que ahí si me los empecé a pagar yo solo Claro Y como me acomodé Y encontraste tu lugar en el mundo Como quien dice Pero Perdón No quería hacerla muy larga Pero Solo hablé de deporte A mi me gusta juntarme con amigos Y me gusta mucho Bueno Yo fui coordinador de viajes de egresados Durante mucho tiempo Ok Me gusta como ser anfitrión así Tratar de De que la gente la pase un poco mejor En una Ya sea en una previa Una juntada Un viaje a Bariloche O cualquier lado Y sentís que Que el streaming En cierto punto Es eso también Sí Combina un montón de esas cosas Podés tratar de Yo no trato de que los chicos Aprendan a jugar al LOL Porque me iría muy mal Si lo hiciera Pero Pero trato de De que los chicos Por ahí Tengan una tarde Un poco más Una tarde noche O a la hora que sea Que streameo Tengan un momento Un poco más feliz O O se rían de algo Que digan No O sea Ahora ya está tan viralizado Mi stream Que es como que Por ahí se juntan Después del stream Y empiezan a hablar De lo que hice o no hice De lo que pasó o no pasó Entonces siento como que Depende en cierta parte de mí Y por momentos Dejaba de streamear Y todo el mundo me decía Che No, no No dejes de streamear Porque no sabemos Qué carajo hacer Te decían los pibes Y vos decías Uy bueno Voy a volver Y sentís un poco Que como bien dijiste Ahora se viralizó Totalmente Que esto se fue Más allá de lo que Esperabas En cuanto a la cantidad De gente y seguidores Si, mal Yo cuando empecé Lo hacía Porque Nos venían Diez pibes De una comunidad Que se llamaba Los Manijas En esa época Si, muy conocida Muy conocida Y bueno Yo Digamos Me crié Jugué Y vi que ahí Se podía Imaginate Lo que te estoy diciendo Ahí se podía conseguir Por ahí cuatro chabones De Argentina Que juegan con vos En Norteamérica Entonces era como Guau Entremos ahí Pongamos que jugamos Y juguemos Conocí a uno Que era muy bueno Que me dijo Ey chabón Vos tenés una red chispa Me hacés cagar de risa Ponete a streamear ya Y yo no tenía computadora No tenía PC Siempre tuve mouse Y teclado De los de abuelita Y no es joda O sea Tengo todavía Los mouse guardados Con los que empecé Eran los de la abuelita Que tenías que limpiarla Y bueno Empecé Allí Pero vi que Igual había Mucha respuesta De la gente Y ahora estoy acá Y nunca esperé Estar acá Obviamente Y cuando naciste ¿Cómo surgió Coscu? ¿Por qué Coscu? Bueno Esa es una de las preguntas Que habíamos dicho Uy que buena pregunta esta Tengan en cuenta Que yo no sé Lo que me están preguntando Pero como que Sucedió una O sucedió algo Lo que dijeron Y por qué Coscu Claro Cuando te presentás Y decís Coscu Y todo se queda como Qué esposo Horrible Que te dijiste Pero yo nunca pensé Que como Es que todo está conectado Muy bien Valky Yo nunca pensé Que el nombre Que me iba a poner Iba a ser relevante Porque yo en Norteamérica Cuando empecé a jugar Estoy hablando de Season 1 O casi la beta Yo no sabía O sea Entré al juego Sin saber Lo que tenía que Escribir Entonces Choose a nickname Me decía Y yo dije No, chao ¿Qué hago acá? ¿Qué me pongo? Y empecé a pensar Martín 14 Es un nombre Eso me gustaría Todas las pruebas No, no No hubo ninguna prueba Fue como El aniquilador De cabeza No, no me gustaba Todos mis amigos Se llamaban No sé Mata Dragones ¿Viste ese nombre? Raro Si no, no Ni en pedo Yo estaba escuchando Coscuyuela Porque yo soy fanático Coscuyuela Un chabón Que fue conocido Por un tema Que hacía Pero en ese momento No lo conocía nadie ¿Cómo sería? Si le pedía Por la calle La gente lo conoce Es un tema conocido Pasa que acá Venimos de otro ambiente Y nadie conoce El Rayetón Pero en fin El chabón era un rapero Muy conocido De Puerto Rico Que hacía Hacía música Que nadie conocía Y a mí siempre me gustó La música así Que no conocía a nadie Porque era como Encerrarme a escuchar Lo mío Entendés Tipo ser Entre comillas Original Y Empecé a escuchar 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 Llegó un momento Que era como ¿Cómo te llamás? Coscu ¿Cómo se llama Tu vieja? Coscu Todo era Coscu Todo el tiempo Escuchando Todo el tiempo Bueno era muy fanático Muy fanático Y en ese dilema De ¿Cómo me pongo de Nick? Yo dije Chao listo Voy a apelar A lo que me salva Y le puse El Coscu Pa Me puse O sea Viste bien gaucho Bien el Coscu Pa Me acuerdo que los yanquis Me decían En Norteamérica Me decían Coscu Pa Me decían Te leían de una manera rara No te decían Coscu Pa Bueno en fin Pero ahí quedó Nunca pensé que iba a ser famoso Le puse a mi perro Coscu Por Coscuyola también Y después Cuando me tuve que pasar a LAS Ya me conocían De NN Como Coscu Pa Y dije No no puede ser Coscu Pa Tiene que ser Coscu solamente Y ahí me puse Coscu Encima viste Cuando te pasás a LAS O sea al principio Digamos cuando se creó LAS O sea todos los nombres Estaban disponibles Te podías poner lo que quieras Y esa es la clave En NN Y bueno Quedó Coscu Pero me banearon Bueno El chavo Vamos a hablar de ese tema Y en el momento que arrancás Con el streaming ¿No? Y en qué punto decís Esto es clave Tengo que empezar a hacerlo siempre ¿Cuándo fue el click Que dijiste? El click siempre la gente Para mí el click siempre la gente Voy a quedar como Ya estoy Viste en un punto En que cada cosa que digo Es como muy Uy mirá que careta Pero bueno Yo voy a seguir diciéndolo El punto es la gente Yo hice cuatro años de streaming Literalmente Y miro la cámara Como para que sean que es verdad Yo hice cuatro años de streaming Y bueno La situación económica De mi familia Me lo permitió Porque no tuve que salir A buscar trabajo Lo pude hacer Pensando que me iba A dejar algo O por lo menos Pensando que me iba a dejar Alegrías Vivencias Cosas que Que por ahí Era el momento de vivirlas Y después de grande No las iba a poder hacer Lo vi como eso Entonces me sentí confiado Me sentí tranquilo Y le metí Nunca Nunca fue un sustento económico Claro Pero a partir de Que pasó ese Cuarto año Empezó A cambiar todo A cambiar todo Y Y empecé a sustentarme Económicamente Por Por la cantidad de gente Más que nada Porque Tampoco es que Que vino José No tal cual Sponsor Y me dijo Te tenés la vida solucionada No Nada que ver La gente solucionó la vida Y como te digo La gente es la que Decide para donde vamos La gente es la que Decide cuando estamos Cuando no estamos Sigue siendo el termómetro Sigue siendo la motivación Y como te digo Me marcó mucho Ese momento en el que yo me fui Yo tuve una temporada de Bariloche En la que No volvía casi De Bariloche Iba Y me quedaba allá Digamos Coordinando colegio Era iba Volvía Digamos Saludaba a mi familia Estaba un rato Pum Volvía a Bariloche Y por ahí Estuve dos meses sin streamear Y los pibes Se colgaban de mi Facebook O sea Me ponían Subía una foto con mi mamá Má te quiero Feliz día de la madre Hijo de Streameá Cómo no streameás Y se volvían locos Viste Y ahí me di cuenta Que para mucha gente Era muy importante Y me dieron muchísimas ganas De volver Dije Está faltando realmente No es que Se terminó Y la gente lo superó Y Ese fue tu punto de partida Digamos Sí Las cosas que te dicen Los mismos pibes Te dicen Desde que streameás No quiero ver más la televisión Y quiero verte a vos O sea Y yo me acuerdo Que yo no tenía esa opción Cuando era chico Yo tenía que fumarme chiquitita Y tenía que fumarme chiquitita Y me sabía todos los nombres De todos los personajes de chiquitita Y ni siquiera me gustaba Dejémoslo ahí Ya sabemos que a Coscu Le gustaba chiquititas Desde chico Así que Ya conocemos un poquito más De el streamer Uno de los streamers más conocidos Del país Quédate ahí Vamos a una pequeña pausa Y seguimos conociendo Un poquito más De Martín Pérez Di Salvo We've lived with the idea That good Is good enough We've accepted The unacceptable Where average Was just normal But now There is a new way And everything will change The uprising Has begun It's time It's time to make good Great again It's time To be free Be part Of a new era Join the Radeon Rebellion Join the Radeon Rebellion The Radeon Rebellion Y aquí estamos en el segundo bloque Con Coscu, ahora te quiero preguntar De un paso que tuviste ahí medio fugaz Con la parte competitiva Hubo unos intentos ahí De competir en aquella época En esos inicios Te fue tan bien que digamos, ¿no? Qué bueno que alguien lo recuerde Sí, me fue bien, para mí me fue bien ¿Te fue bien? Yo fui uno de los 10 mejores jungles De Argentina O 5 mejores jungles de Argentina Y 10 mejores de Latinoamérica Fuertes declaraciones Tengo gente atrás de cámara que está tomando nota Yo fui, en un momento, si son dos Era una bestia ¿Por qué no continuaste? Pero pará, quiero aclarar que no había 20 O sea, digamos Del ranking no había 20, no había 20 Preguntás a cualquier chabón Pro player de esa época Y te va a decir, junglas no había Por eso era uno de... Yo estuve en un team Con un par de jugadores Entre comillas reconocidos Sí, me acuerdo Muy bien Tuvimos una etapa En la cual le ganamos a gente grosa Yo... Muy bien Yo quiero decirlo Y quiero ir al... ¿Cómo se dice? Al archivo Nosotros le ganamos a Pex Nosotros con M3 Le ganamos a Cis Que era un team M3 Me acuerdo Era un team de Lesmart Con Wards Con Cara de AD Carry El support era Tomex Y el top No me acuerdo No sé si no era Chelito No me acuerdo quién era Pero nosotros Le ganamos a chabones Que eran fuertes Tipo a teams Que venían entrenando Y nosotros estábamos probando suerte Quiero aclarar Yo... Digamos Nunca tuve un nivel competitivo Pero en ese momento Estaba todo el día Yo tenía barba Nunca tuve barba En ese momento tenía barba Tipo me crecía Y estaba todo el día jugando Para poder Demostrarme a mí mismo Que podía llegar a entrar a un podio Pero bueno Duró muy poco Esa es la realidad Duró muy poco Porque era malo Porque me di cuenta Que estaba esforzándome demasiado Y ni siquiera era... Digamos yo... Yo sé que tuve momentos buenos Y lo guardo en mi conciencia Yo me considero una persona A la hora de hablar de mí Humilde Yo Season 3 fui un desastre Season 4 fui un desastre Season 5 fui un desastre Nunca pude volver al nivel de Season 2 Pero la verdad que Season 2 Hey Season 2 Yo estaba enamorado de mí mismo No sé La jungla era como Piqueabas Annie Y podías hacer jungla En serio Te juro A mí me gustaba mucho Estaba todo el día viendo streams Todo el día Todo el día Todo el día Veía mucho I Will Dominate Que es... Viste En ese momento también era muy bueno Después fue bañado Ok Y volvió Digamos Si son 4 Si son 5 Pero bueno En fin Yo quiero hacerme cargo De lo que estoy diciendo Y que me salgan a atacar Si quieren Yo era bueno Y era muy bueno En la jungla En Season 2 Si Y para todos los que quieren ser buenos En la jungla No se trata de mecánica Se trata de cerebro La realidad es que bueno Yo me considero una persona Que piensa en el juego No me considero una persona mecánica Porque siempre erraba los flash Esas cosas siempre las hice mal Si era Era bastante torpe con el mouse No tengo mucha habilidad Ponerle el juego ese Ozu Viste El que hace Ah imposible Me ponen una estrella Y no lo hago Ok Un desastre Mecánicamente un desastre Pero bueno Que se yo Nunca me llevo una materia En el colegio No se si eso habla de inteligencia En realidad la inteligencia Viste va por otro lado Tipo memoria, reflejo Pero bueno Nunca me llevo una materia Así que estudien Si quieren ser buenos en la jungla Muy bien Escuchame Otra preguntita que te quería hacer es ¿Cómo te apoyó tu familia Cuando arrancaste A cambiar tu vida? Porque bien lo comentabas Al principio En el primer bloque Que tus horarios son diferentes Que a veces no tenés rutina Dejaste un montón de deportes de lado Bueno ¿Cómo te apoyó tu familia en esto? ¿Te apoyó primero tu familia? ¿Sabes cómo estuvo en un principio? ¿Y cómo está en la actualidad también? Sí Es una Digamos Es una pregunta que me lleva O sea Casi toda la pregunta Me estoy Como Estoy ocupando todo el tiempo No quiero extenderme mucho No hay problema Pero esta pregunta Es como que tiene una re raíz Y creo que tiene un re mensaje Yo amo a mi familia Más que a nada Mi familia también En la Goscu Army En cierto punto Pero yo siempre le digo a los pibes Que mi prioridad Es la familia real Y después la familia virtual Mi familia nunca me apoyó Esa es la realidad Yo Digamos Siempre fui otro palo Yo jugaba al fútbol ¿Viste? Como te digo Hacía deporte Y ellos pensaban que Mi hermano es jugador profesional de básquet Por ejemplo Y era como Tu hermano es jugador profesional de básquet Y vos querés probar suerte con los jueguitos No tenés chance Entonces era como Bueno Encima a mí En el colegio Como te digo Me iba bien Era un pibe Súper aplicado Entonces era como No pruebes esto Porque estás haciendo todo lo demás Entre comillas bien Tenemos esto Tenemos digamos Tenemos estas cosas ¿Para qué te vas a meter con eso? Pero no se dan cuenta que Yo No sé Sentía como algo Cuando me sentaba a jugar al LOL A mí es un juego que me cambió la vida Pero mal Tipo Y si no hubiera streameado Quizá también me hubiese cambiado la vida Porque me hubiese preocupado mucho más Por llegar a un nivel competitivo O sea A mí me Se me trababa la cabeza Cuando jugaba al LOL Tipo Quería seguir 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 Y no como vicio Sino como algo que realmente Te hace sentir bueno Yo siempre fui En lo que era básquet Yo hice básquet mucho tiempo Y en lo que era básquet Siempre fui el hermano D Porque mi hermano es Crack mal Tipo mal Y ser el hermano D También te tira para abajo En el sentido de que Es un garrón No tenés tu propia independencia Si yo Mis dos hermanos no juegan en un juego Y yo juego en un juego No voy a ser el hermano D ¿Entendés? Y bueno Nunca me apoyaron Pero Como te digo Después del cuarto año Después de que pude sacarme una selfie Con toda la gente Que por ahí me iba a ver a un evento Esas son cosas que Que a mi vieja Tampoco los culpo Es otra generación Es claro Mis dos viejos son médicos Y no tenían ni idea De lo que estaba haciendo Ellos pensaron que estaban Perdiendo el tiempo Y yo tampoco me sentaba A discutirlo O hablarlo Porque yo tampoco sabía Lo que estaba haciendo yo ¿Entendés? Porque eso no debe pasar a mucho Y también quiero que sea A modo de Yo soy un pibe grande Tengo 25 años ya Y sé que hay muchos pibes Transitando Lo que yo viví O tuve que transitar Y es re difícil Porque tu familia Siempre va a querer Lo mejor para vos Y va a querer llevarte Por los caminos Que digamos Son tangibles No sé si tangibles La palabra Pero son seguros Son como caminos Son como caminos Que tomamos todos En la vida Y que Son Suelen ser Lo mejor Que podés tomar Pero yo El consejo que tengo Para decirle Y esto ya se me va Al carajo todo Pero El consejo que tengo Para decirles Es que Siempre y cuando No descuiden Muchas de las otras cosas Y puedan Mantenerlas en paralelo Yo seguía estudiando Mientras intentaba Al principio Después ya me metí De lleno Porque estaba Súper decidido Pero Creo que cuando tenés Un gramo De ganas O Un sueño Tenés que tratar De mantenerlo Vivo Nunca apagarlo Nunca Decir no Porque todos me dicen Que no Yo Tengo todo el perfil Que nadie tiene Y Hoy me siento Bueno en lo que hago Y me siento re completo Habiendo tomado Habiendo tomado Esta decisión No me imaginaría Haciendo otra cosa Siento que El destino Y mi Forma de ser Me dijo No seguí No podés bajar Los brazos Acá Y yo te juro Que las situaciones Eran re adversas Eran súper adversas Un montón de problemas Un montón de De trabas Nadie en quien confiar Porque Mi mejor amigo El Momo Que ha salido en miles de videos Me decía Chabón pará de perder el tiempo Estás con esos pibitos Todo el día Ahí en la computadora Y ahora es El ídolo De todos los pibes Que me siguen a mí El ídolo es el Momo Porque el chabón Entendió Y fue uno de los que vivió Toda la metamorfosis Pero de lleno Porque mi vieja No entra a saludar a la cámara Y tiene una relación directa Con los pibes del stream Pero el Momo Primero los puteaba Porque decía ¿Cómo pueden demandar? Él me invitaba a comer una pizza Y yo estaba viciando O streameando Y yo le decía No Momo Estoy acá con los pibes ¿Entendés? Y estar acá con los pibes Imagínate para un chabón Que no es del ambiente Es como Este pibe me está tomando pelo ¿Cómo acá con los pibes? Yo soy los pibes Y bueno Un garrón Pero ahora Ahora por ejemplo Bueno Aprovecho para En realidad no mandarles saludos Porque nunca le van a llegar Pero mi viejo Hoy cumpleaños Bien Y me hubiese encantado Poder estar con él En este cumpleaños Y toda mi familia Bueno Tuvieron el error de avisar Ayer a la noche Cuando yo ya tenía Programada Venir acá Y no lo iba a cancelar Porque el profesionalismo Tiene que estar Y nada No pude estar en el cumpleaños A las cinco y media Iban a festejar con él Pero bueno ¿Cómo se llama tu hijo? Néstor Le mandamos un gran saludo a Néstor Seguramente de alguna manera Vamos a hacer un clip Y se lo vamos a mandar Ojalá Por lo menos Volviendo y cambiándote un poco Para salir un poco De este tema Volvemos a la parte de streaming Y me gustaría saber Antes de streamear Si bien ya nos comentaste Que no tenés un horario Ni demás Me gustaría saber Si tenés un ritual previo De por ejemplo El agua tiene que estar acá Tengo que No me puede faltar esto No sé La luz tiene que estar apagada No sé ¿Tenés algún ritual previo Antes de empezar a streamear? Hace mucho Y no me hacían una entrevista Tan buena posta O sea No quiero ser chupamedia Pero es como que Estás tocando Es como que estás tocando El tema Que siento que por ahí Es como súper complicado Y es Y es algo que no No digo mucho Es muy difícil cuando Al principio Prendés el stream Porque lo prendés O sea Lo prendés porque lo prendés Yo Es así Decís bueno Como los primeros Las primeras Digamos Los primeros streams De la gente que empieza a emprender En el ambiente stream Es como Bueno voy a jugar unas partidas Y ya que estoy prendo Y es como que no se preocupa Pero yo Empecé a verlo Con el tiempo Con el pasar del tiempo No como un Bueno y voy a streamear Si no Como Voy a Hoy tengo que No no Ni siquiera Es como Más profundo todavía Es como Hoy voy a ser dueño De quizás 5 horas De un pibe Y no puedo estar Así Entonces Empecé a tener bajones De No me siento apto Hoy no es un buen día Y la gente bajaba Y vos tu cabeza piensa Estoy perdiendo El toque Entonces Antes de streamear Tenés que hacer Yo por lo menos Me mentalizo Fuera de joda Estoy como por ahí Tirado en la cama Mirando el techo Diciendo Hoy no puedo fallar Hoy tengo que exigirme Porque esto está creciendo Y porque yo tengo que crecer Con la gente Y porque si fallo Bajan los viewers Y si bajan los viewers Que a veces en un pozo Que nos ha pasado a mí A Jasta A todos los streamers Que es de No chau Estoy perdiendo a la gente ¿A dónde se están yendo? ¿A quién están mirando? Y no de celoso Ni de bronca Es como Que vos mismo te planteás Loco ¿Por qué no puedo? Si ayer tuve 1500 ¿Por qué no puedo tener 1500 de nuevo? Hay un montón de cosas Que son factores Que no te dejan tener 1500 Pero como que te re-penetrás En decir Bueno Hago una concentración antes Planeo 5 o 6 temas Yo antes improvisaba todo Hoy improviso todo Pero trato de ponerle Tener eso Hoy veníamos hablando Que yo me puse una mascarilla ayer Uy Yo loqué el micrófono Me puse una mascarilla ayer De esas negras Que son tipo de maquillaje así Para hacer un experimento en el streaming Fue un éxito Fue un éxito Pero si no pensás en esas cosas Llegás a un punto Que siempre es lo mismo Y que la gente obviamente Se aburre y no los culpás Porque se aburren Pero Y te hace disfrutar un poco más también ¿No? Y sí O sea Sentís que por ahí estás dando Uno se preocupa mucho Cuando llega mucha gente Porque además llega a jóvenes Y tiene que tener un mensaje Y yo tuve mensajes muy malos Durante mucho tiempo Y fue sin querer Uno no se daba cuenta O sea Yo estaba viviendo algo Que creo que no es Digamos Es muy raro Entonces No sabés lo que estás haciendo en realidad No sabés qué mensaje estás dando Traté siempre de que el mensaje sea bueno Pero Es complicado Porque vos en ese momento Tuviste un problema en la vida Y los pibes no saben Que vos venís recruzados de antes Tampoco lo podés andar recién Y claro Y por ahí no querés hablar De tu vida personal Pero en fin Para no alargarla más Yo lo que te digo es que Si vos estás contento Transmitís alegría Y transmitir alegría Es buenísimo Transmitir un buen mensaje Algo motivacional Yo trato de que sea siempre motivacional Porque yo necesité motivación Y a mí la motivación Me la dio el juego No me la dio un streamer Exacto Me la dio el juego Tuve la suerte de que ¿Vos creés que sí se lo das al público? Sí Pero más que nada No como jugadores Yo siempre le digo Que si se sienten aptos para jugar Jueguen Pero Yo Mi stream ya no se basa tanto En gaming Aunque sea un poco contradictorio Porque acá estamos por el gaming Pero Ya abarca otros temas Yo trato de darles consejos De la vida Yo soy mucho más viejo que ellos Aunque Digamos No aparento Porque soy Súper Como no sé Tengo una chispa así De medio joven Soy maduro Pero Trato de De que Digamos La enseñanza no sea solo Del juego Que jueguen o no jueguen Que le metan Para ser pro O no le metan Sino también Que no sé Que no se preocupen Por los problemas Porque hay muchos pibes Que a la primera de cambio Ya se rinden O bajan los brazos Y por ahí El único El único Que O el único referente Para ellos Que les puede decir No flaco No Si vos te chocás Contra una pared No tenés que cambiar el camino Si vos sentís que ese es el camino Chocate 30 veces Contra la pared Después de todas las heridas La vas a pasar por arriba La pared Yo pasé paredes por arriba Me pasaron por arriba también Pero es parte de la vida Y es parte De elegir caminos raros Es un camino raro El que estamos eligiendo Estamos jugando al LOL Si no tanto Hoy en día Quizás ya Ha desarrollado tanto Y no es tan raro Pero bueno Quedó muy claro el mensaje Vamos a ir a una breve pausa Pero antes te tiro Una pequeñita Para que me respondas Así concreta Si o no Es una Quizás obvia Una pregunta obvia Pero que Me la quiero sacar del tintero Para asegurarla Nada más Digo Fleshens Siempre fue tu juego preferido No Antes de conocer al LOL Jugaba con mis amigos Al Counter En el Ciber Pero era malísimo Malísimo El único que Juego dos juegos en mi vida Counter y LOL El Counter Con amigos así Para chiste Y el LOL Excelente Bueno ahora si vamos a una breve pausa Y enseguida volvemos con más de Coscu Acá en Detrás del Juego Y enseguida volvemos con más de Coscu 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 El monitor UltraWide de pantalla curva de 34 pulgadas es una herramienta de trabajo y entretenimiento invaluable, pues sirve como monitor externo de un portátil, un PC o incluso un Mac, para mayor comodidad al trabajar, ejecutar videojuegos o ver películas. Este monitor de 34 pulgadas y formato UltraWide es un dispositivo muy versátil, que permitirá a los usuarios trabajar más eficientemente en proyectos multimedia y gráficos. Su calidad de imagen y herramientas multitarea se adaptan a las necesidades de los profesionales. También sobresale por sus opciones de conectividad, en las que incluye puerto HDMI, DisplayPort, USB y Thunderbolt 2, que ofrece conectividad con otros dispositivos y velocidades de transferencia de hasta 20 GB por segundo, la más rápida disponible en la actualidad para un monitor. Este equipo con relación de aspecto de 21.9 ofrece una visual panorámica, lo que facilita las actividades multitarea gracias a herramientas como 4 Scream Split, que permite dividir la pantalla en cuatro áreas de trabajo, y Dual Link Up, que aumenta la capacidad multitarea del equipo, lo cual facilita conectar dos dispositivos en simultáneo. Por otro lado, la pantalla curva IPS brinda una experiencia más inmersiva, al tiempo que la resolución de 3440 x 1440 pixeles le confiere un alto nivel de detalle y precisión. Además de la excelente calidad de imagen, LG puso especial énfasis en el sonido al incorporar Max Audio y altavoz estéreo integrado de 7 vatios. LG. Innovación para mejorar la vida. 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 y creo que me siento identificado porque queremos saber de vos y más de ya no creo que nunca lo hablaste realmente serio. ¿Cuándo sentís que se te empieza a denominar como una persona tóxica y por qué? ¿Y cómo reaccionaste o cómo internamente lo pensaste al tener en ese comienzo la espalda de Riot, que es el juego que vos jugás, League of Legends? Bueno, buena pregunta también. Voy a tratar de desarrollar una teoría que nunca la dije en ningún lado, pero que la tengo siempre presente, que es lo que es ser tóxico y lo que Riot, que es el... ¿cómo se puede llamar? La ley, piensa que es ser tóxico. Para Riot ser tóxico es una persona que usa una mala palabra en un juego y bueno, se puede considerar para muchos ser tóxico, pero yo creo que la toxicidad va mucho más allá de eso. No voy a poner ejemplos porque me parece que no va el caso. Yo la realidad es que me considero una persona tóxica y me considero una persona no tóxica porque a mí y las cosas que yo hago o aporto o aporte para el juego fueron buenas, fueron no tóxicas, pero lo que me sucede a mí cuando juego es tóxico. Yo cuando juego me pongo en... o sea, mi personalidad choca todo el tiempo con el juego. Yo quiero ser el mejor y no soy el mejor y al no ser el mejor y encima que todos sepan que no soy el mejor porque a mí me están mirando mil personas jugar. Yo quizá cuando no me miraba a la gente no era tóxico porque no tenés que, digamos, no le rendís cuentas a nadie, no sé si... no sé si explicarlo de esa forma. Vos cuando estás jugando Lee Sin y tenés mil personas, si errás la Q, tu chat va a estar spameando todos, erraste la Q. Y lo peor es que las otras nueve personas que están jugando con vos, que no son streamers probablemente, y que nadie les va a decir si erran un skill, nadie les va a decir nada, van a decir, hey, erraste la Q. Entonces todos te van a remarcar tus errores. Y la gente tiende a remarcar más los errores, se crea un ambiente medio complicado en el cual se remarcan mucho más los errores que las jugadas buenas. Eso suele pasar en todos los aspectos. Suelen pasar en todos los aspectos, pero eso también potencia mi toxicidad. Quiero hacerme cargo completamente de que si pudiera cambiar la forma en la que ejecuté mucho tiempo de mi carrera, no solo como pro player por ser diamante o challenger o master o lo que fui en Brasil, en LAS o donde sea. Obviamente trataría de cambiarlo. Hoy en día tengo 10, 11 cuentas bañadas. Sigo con una cuenta en la que trato de no hablar. Pero yo quiero decirles a todos que me hago cargo y que la realidad es que, no sé, yo vivo algo que no vive nadie o que viven muy pocos, que es entrar a un game y que todos sepan quién sos y que todos sepan cómo sacarte de la partida y que todos sepan cómo volverte loco. Yo soy una persona muy temperamental en el fútbol. Yo amo por ahí a la persona con la cual estoy jugando, pero me pego una patada y lo puteo sin querer. Entonces me sale la puteada sin querer. Y aprendí a putear o a, digamos, protestar por una situación sin escribir en el chat. Porque para Riot, o sea, y esto va a ser un poco, digamos, atrevido de mi parte, controversial, no sé cuál es la palabra. Pero no me quiero olvidar de lo que quiero decir. Para Riot se banea una persona que escribe en el chat, pero siendo un streamer como yo puedo putear todo lo que quiera en mi stream, maldecir a él, a toda su familia, que no va a pasar nada. Entonces, haciendo otra vez mea culpa, Riot me enseñó con sus reglas a que yo tengo que putearlo gritando en mi casa, pegándole al ropero como hago y no escribiendo en el chat porque me banean la cuenta. Entonces la penalización para mí es errónea. Digamos, ¿cómo te puedo explicar? Yo entraba a partidas y te lo juro, yo tengo fotos, screens, todo. Yo entraba a partidas y venía un pibe que se llamaba Juan Kawai. Me acuerdo del nombre. Juan Kawai que tiraba cola para salir conmigo y el chabón piqueaba a Timo con smite y venía a mi jungla y me robaba todo. Así literalmente. Yo estoy seguro porque he streameado y lo han visto. Juan Kawai se llamaba. Sí, Juan está viendo todo el video. No, creo que es de Chile. Un saludo para Juan Kawai. Me hizo que me baneen muchísimas cuentas. Él troleaba la cuenta y yo pisaba el palito porque te provocan y lo hacen a propósito y reicheaba en el chat. Ponía, ¿cómo podés ser tan...? La guayá. Claro. Pero lo puteaba mucho. ¿Has quedado hincapié en algo que... Juan Kawai? Pará, que quiero terminar, por favor. Juan Kawai no está bañado hoy en día porque él lo que hacía para Ryan no es tóxico, que era venir, robarme toda la jungla, habiendo piqueado top, pero con smite. Venía y me robaba toda la jungla. Pero si es tóxico el pibe que protesta por un Juan Kawai. Todos hemos tenido AFK que dijeron, ¿sabes qué? Como vos no gankeás con Lee Sin, me voy a AFK. Y está bien. Vos no tenés que ir y decirle, che, ¿cómo puede ser? Y lo puteás. Vos tenés que decirle, estás faltándole el respeto a los cuatro jugadores que tenés en tu team. Nada más. Porque eso es ser un señor. Yo lo aprendí con el tiempo y me demoré mucho en aprenderlo. Ya van seis años, cinco años de LoL y lo estoy haciendo recién ahora. Eso sí, en el stream lo cago puteado al chabón. O sea, vamos a hacer los cargos. En ese aprendizaje, ¿cuántas cuentas fueron muriendo? Once. Once, diez, once. Ya llegó un momento en el cual tengo screens todo. Me encantaría poder dar las pruebas algún día. Tengo screens en las cuales yo pongo, voy a hacer el caso porque la gente quiere saber. Y yo quiero decirlo. Una vez en Brasil, yo sé hablar portugués gracias al LoL. Una buena para el LoL. Nada, nada. Yo aprendí a hablar portugués gracias al LoL. Y gracias a Hasta, que bueno, habla en portugués. En fin. Una vez ya me habían maniado una cuenta, me creé otra. Ellos saben, tienen forma de saber. Y más cuando sos streamer, que te creaste otra y que ya tenías un historial tóxico. La primera fue bien maniada, tengo que reconocerlo. Se me trabó la cabeza. Tenía muchos problemas personales y me descargué en el juego. Bien maniada. La segunda, una persona me puso, yo era support, me puso, Bocé es un cáncer de support. No Jogamais de support, me puso. Se entiende, no hace falta que lo traduzcamos. Me dijo que era un cáncer. Yo le dije, mirá, le puse en portugués, mirá, me parece que con cáncer no tenés que joder. Me parece que podés poner un montón de cosas que todos nos puteamos y te entiendo. Yo encima estaba jugando bien, iba 2-0, pasa que le robé las dos kills, pero no fue intencional. No importa. El chabón me empezó con cáncer, cáncer, cáncer. Y yo le dije, no sigas hablando del cáncer, porque vos no sabés si alguno de nosotros cuatro tiene o no tiene cáncer. O si yo tengo, viste, me pegó por ese lado porque encima yo estaba streameando y estaba cambiando la cabeza. Cuestión, Riot en su computadora, tampoco los cool pueden tener 30 mil millones de reportes. Vio que yo ponía, no brinca con cáncer. No brinca es, no jodas, no hagas chistes con el cáncer. Y yo creo que ellos tienen una computadora que dice, si alguno dice cáncer, baneado. Así, viste, onda, detectan esas palabras. Yo estaba defendiendo a que no se putee. Y tengo la conversación y tengo todo el historial que me encantaría poder mostrarlo. Hay un video en mi canal de YouTube que habla sobre este caso y me banearon también. Esas son cuentas que vos decís, bueno, ya me están baneando por ser Coscu. Yo le digo, te banean por ser Coscu. Es así. Sí, no sé si ha sido tan así, pero bueno, uno a veces lo puede terminar sintiendo de esa manera. Ahora, ¿y cómo nace ese fanatismo por en cada stream? Empezar a nombrar a este jugador que ha sido tan reconocido en los comienzos de la escena competitiva y que hoy juega de manera competitiva también. ¿Por qué? ¿Por qué nace ese...? Bueno... No sé cómo llamarlo, viste. No sé si es decir... Al principio era odio. No, al principio era odio puro. ¿Por qué? Me parecía un jugador de esos... Un jugador verdaderamente tóxico. De esos... Mucho más que yo, imaginate. Porque es de los jugadores que... No sé, están en tu team y te agarran y te... Yo, bueno, no voy a nombrar casos particulares porque ya era muy personal. Estábamos en un nivel... Él estaba un poco más arriba, pero me tocaba contra él consideradas veces. Y estábamos en un nivel en el cual nos conocíamos todos. Y me parece que cuando te conoces con todos y el High Yellow son, no sé, treinta, cuarenta personas y se cruzan siempre, lo que tenés que hacer es, digamos, comportarte, o sea, viste... Claro. No sé cómo decirlo, pero respeto, respeto. Tener respeto. Yo era un pibe muy jodón, pero no me metía en las cosas personales. Y quizá él, yo sentí como que sí, como que la iba muy de amigo, porque yo tenía un stream bastante groso. Y la iba muy de amigo y cuándo jugábamos, cuándo esto, cuándo lo otro. Y después por ahí me enteraba que el chabón hablaba re mal de mí, pero mal. Y una vez lo vi en un stream, tipo, el chabón hablando mal de mí y pensando que yo no iba a ver, me mandan así el clip. Y ahí nació todo. Nació todo con bronca real. Tipo, yo le tenía mucha bronca real. Y después empezó como el show. Claro. Que hablamos, tratamos de resolver, entre comillas, resolver. No había mucho que resolver. Él me dijo, mira, si te ofendí, disculpame. Yo le dije, mira, si te ofendí, disculpame. Obviamente yo fui quizá más ofensivo en cuanto a lo verbal. Y él fue más ofensivo quizá en cuanto a las acciones o las actitudes. Pero en fin, ya es como una joda lo de Ledmart. Y si lo veo, lo saludo. Hay un nuevo Ledmart en la actualidad. Y pasa que, también, dejar de ser tan tóxico en el juego y dejar de preocuparme tanto por si soy bueno o no soy bueno, hace que me lo tome menos a pecho y hace que le tenga menos odio. Hoy en día creo que los Ledmart son los haters que ven a Coscu que tira cola y se meten en la misma cola para trolear o para, no sé, para ser un poquito famosos en el stream. Poniéndose AFK al lado mío. Hay gente que fuera de joda te persigue por todo el mapa para estar en el stream. Porque saben que vos estás enfocando tu pantalla y ellos están persiguiéndote por todo el mapa. Y así como, pará, quiero hablar de lo bueno de ser streamer. A veces hay una hana que te persigue por todo el mapa y te va poniendo escudos a vos. Y el ADK se está muriendo y vos estás en full HP. El chono te pone escudo a vos. Entonces, tiene cosas buenas y cosas malas. Pasa que a mí las cosas buenas me pegan como, quiero darle un abrazo a la hana. Pero, ojo, Riot no te da un premio por dar abrazos a hanas. Riot te pone penitencias por enojarte con el otro. Es como que la balanza no... Yo aporté un montón para el juego. Quieras o no quieras, aporté un montón. Hay un montón de pibes que conocieron el juego. Hay un montón de pibes que se dedicaron a jugar con tal champion. Hay un montón de pibes que se compraron un skin porque Coscu tenía ese skin. Y Riot nunca me agarró y me dijo, che, buena onda. Tomá para sortear. Tomá para que vos sigas creciendo. Tomá para que sigas ayudándonos a desarrollar el juego. Nunca. Pero lo malo, ¡pac! A la cabeza. Me cortaban el cuello. Y tienen razón, está bien. Hay que... Esto es un consejo para ellos en un futuro. Para todos los Riot que vayan a ver esto. Sigan cortando cabezas, está bien. Mi cabeza está bien cortada. Pero motiven a los streamers. Porque yo tuve la motivación de mi gente. Pero hay un montón de streamers que son mucho mejores que yo. Y no se motivan porque no hay nada que los motive. Porque la gente no los mira. Porque claro, no son tóxicos, no rompen teclados como yo. ¿Y quién lo banca eso? Ustedes lo tienen que bancar. Es así. Banquen a los pibes que hacen stream. Te hago otra pregunta para seguir avanzando. ¿Cuál es el futuro cercano que te planteas como streamer? Y que tuviste otras incidencias como presentador, tuviste otras actividades. ¿Cuál es el futuro que te planteas? Me considero una persona versátil en ese sentido. Fui conductor. Tuve bloques así como de humor. Que ni siquiera me animo a llamarles. Tipo un bloque de stand up. Pero he hecho muchas cosas. Fui presentador hasta de batallas de rap. Imaginate. Todo esto por el juego, por el LoL, por el stream. Sobre todo por el stream. ¿Rapias? No. Ok. No rapeo, no rapeo. Solo me gusta mucho el rap desde esos tiempos de coscuyola que te digo. Pero la realidad es que justamente me considero versátil. Porque llegué a ir a eventos como jugador. Llegué a ir a eventos como presentador. Llegué a ir a eventos como jurado de cosplayer. O sea, fui y las hice todas, viste. Y pasé por todas y creo que me fue bastante bien. Sobre todo porque la gente siempre me apoyó. Haga lo que haga. Pero hablando de mutación. Yo creo que me está llegando la hora de mudar un poco el tema del stream. Porque yo lo siento así. Y porque siento que también me va a dar más resultado. Como te digo, cada vez juego quizá peor al LoL. Y cada vez... O sea, me sigue divirtiendo. Pero cada vez lo siento un poco más lejano de lo que quiero hacer. Ya tengo 25. Y me parece que estoy grande como para mutar. Y que los chicos que crecieron conmigo también crezcan. Y estoy armando shows de stand-up directo. Teatros de 400 personas aproximadamente. Excelente. Y nada, convocar a toda la Coscu Army. Y la no Coscu Army. Porque yo creo que a medida que yo también vaya desarrollando una aptitud para un público general. Y no solo para los pibes que me ven siempre. Que están los chistes fáciles porque todo el mundo sabe mi humor. Si no un humor universal. Poder hacer reír a la gente en general. Ahí voy a estar como de nuevo barrenando la ola en la cresta. ¿Entendés? Excelente. Porque ahora como que estoy medio... Antes de terminar con el segmento de juegos. Que ahora lo vamos a nombrar. Que siempre lo hacemos en cada uno de los programas. Y te voy a explicar de qué se trata. Al principio de la nota me hablaste de tus familias. Justamente de que tu familia es real. Es muy importante. Pero que además parte de tu familia es la Coscu Army. Sí. Ahora a mí me gustaría saber bien cómo nace esta Coscu Army. Y cómo en cierto punto se convierte en esa familia tuya. ¿No? Eh... Bueno. La Coscu Army nace a partir de que había un montón de chicos que miraban el stream. Cuando yo empecé. Éramos 50. Para mí era un montón. Yo recién empezaba y todos tenían 30. Hasta los mejores jugadores tenían 20, 30. Yo tenía 50 hablando cosas boludas. Y jugando al LoL. En esa época era Season 2. Así que jugaba bastante bien. Pero no va al caso. Digamos. Yo creo que siempre... Siempre lo más importante de mi stream fue... Fue el personaje. No... No... No el jugador. Eh... Pero cómo nace la Coscu Army. La gente yo creo que quería estar en un lugar íntimo. Donde toda la gente que se sentía identificada con mi stream. Pudiera compartir los mejores momentos. Fotos. Memes. Todas las cosas que pasaban y que no pasaban por ahí en el stream. Cosa de la actualidad viéndolo del lado de la Coscu Army. Y siguió creciendo. Se armó un grupo de Facebook. Lo bañaron. Tuvo mucha historia. La fanpage nunca daba resultados. Porque la fanpage si no pagás en Facebook va medio para atrás. Y el grupo si daba mucho resultado a cada publicación. Por ahí tenía 1000 likes cada publicación. Y era como... Vos sos Coscu. La Coscu es la Coscu Army. O sea la armada de Coscu. Era mi ejército en un grupo de Facebook. En el cual yo publicaba el stream. Y todos íbamos al stream de Coscu. Y publicaba otro stream para ayudar a algún compañero streamer. Y era como... Vamos a ver qué onda. Si lo recomendó Coscu tiene que ser bueno. Y ahí sentís como que sos el que maneja el barco. Tenés el timón en la mano. Y los pibes van para donde vos querés. Siempre y cuando los cuides. En algún momento tuviste que decidir de salir del grupo de los manijas. Para dedicarte de lleno a la Coscu Army. Sí. Sentís que hubo una especie de divorcio ahí como quien dice. Y por qué fue esto. Mirá los manijas me dieron mucho cuando yo no tenía nada en el sentido de difusión. Yo era un usuario conocido. Era otro grupo en el cual obviamente los usuarios conocidos tienen más respeto. Y a los... ¿Viste? Típico foro. Típico... Los usuarios nuevos son desprestigiados por ser nuevos. Ay, sos nuevo. No tiene mucha coherencia en realidad. Pero yo hacía posts quizá que estaban buenos. Fuera de lo que era LOL. Y encima tenía buen elo. Entonces era como muy respetado en la comunidad. Y... Empezaron a ver juntadas. Y yo era como... Ya empecé a streamear. Entonces todos me conocían. Y... Sentí como que los manijas estaban ayudando. Pero... El jefe de los manijas tenía muchos encontronazos conmigo. Eh... Que me decía vení para acá. Andá para allá. Yo era un pibito. No manejaba. Como ahora. Entonces tenía que por ahí tomarme un micro para ir a un evento de él. Y hacer que el evento vaya gente. Porque yo tenía la Coscu Army. Y los pibes de la Coscu Army iban por ahí hasta consumían algo. Compraban y les generaban un ingreso. Obviamente a mí me llegó el favor de poder difundir en la comunidad. Pero ahí me di cuenta también. Es bueno que lo mencione. Que yo tenía que crear mi propia comunidad. Porque este tipo... Digamos... Estaba usando todo lo que yo había generado. Y no podés decir que a partir de los manijas yo nací. Yo puedo decir que fue un puente. Pero que mi personalidad siempre estuvo. No la desarrollé en un grupo. Lo que sí pude difundirme ahí un poco. Ok. Agradezco, pero... Quedó clarísimo. Bueno, ahora sí. Para terminar. Vamos con el tema de los juegos de Valky. Y esto es un... Son... Una serie de preguntas rápidas. Una serie de preguntas rápidas. Yo te voy a tirar diez palabras. Y vos me las vas a tener que responder sin pensar inmediatamente. Con otra palabra. Una sola. Rápidamente. Ok. Puedo en alguna preguntarte por qué lo elegís. Sí. Voy a poder parar. Pero bueno. Arrancamos entonces. ¿Estás listo? Estoy listo. Lo vi ya. Perfecto. ¿Ya lo viste? No. No vi las que tenés. Vi los de los otros chicos. Ok. Hashtag. Hermano. Isurus Gaming. Ok. Ya está. Youtube. No. Dale. Camen. Camen. No tenés que pensar. Tu gesto fue el expreso. Youtube. Youtube. Piola. Twitch. Lo mejor. Army. Todo. Vida. Army. CSGO. Nada. Lo odio. Furious Gaming. Actualidad. Amistad. Importantísimo. Fracaso. Circunstancial. Perfecto. Ahora yo te voy a dar a elegir entre dos palabras y vas a seleccionar una. Lo mismo que lo de recién, solo que yo te voy a preguntar en alguna de estas. Tipo blanco, negro, blanco. Exacto. Ok. Ok. AD Carry o Jungla? Jungla. Ok. Fuerte. Streamer programado o casual? Eh... Casual. Ok. Cumbia o Electro? Uff. Cumbia pero vieja. Cumbia vieja. Sí, solo vieja. La nueva guerra. No, no, colombiana no. Ok. Eh... Salida con los pibes o casa? Salida con los pibes. Ok. Puedes aclarar, esa está buena para que la aclares. Aclarémosla. Eh... Salida con los pibes, a mi no me gusta salir a los boliches. Ok. Porque laburé mucho tiempo en boliches y es un ambiente horrible, no me gusta. Ok. Pero, salida de unas pizzas o un cumpleaños, eso me encanta. Ok. Eso si, lo cambio. Bien, 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 bien. Eh... Realidad o chusmería? No, realidad. Chusmería. No? No, parece que si, pero no. Asado o sushi? Sushi. Ok. Por último y para terminar. Esta es la más complicada, no? Esta es la brutal. No, esta es la más complicada para mi, de hecho, pensé no hacerla. Eh... Arrancamos con una nueva sección en la que vos podes hacerme una pregunta a mi. Uh. Eh... breve, tened cuidado de lo que decís. No, tranqui, tranqui. Atepe. Porque cortamos el video y nos vamos despidiendo ya de este programa. Uy, te voy a hacer una pregunta re difícil. ¿Ya arrancó? Sí. Eh... ¿Qué opinás de mí? Con sinceridad. O sea, te tenés que tocar el corazón y decir... Me te voy a tocar para hablar. Ok, creo que no, sos uno de los streamers que se ha ganado muy bien la posición aquí en Argentina. Eh... a base de mucho trabajo. Realmente hay cosas para mejorar, como bien las marcaste hoy. Creo que está bueno que te conozcamos un poco más, que es lo que la gente quizás no ve. Estaría bueno que también puedas hacerlo de otra manera más continua, para que el público entienda que, más allá de la imagen que generaste como Coscu, hay una persona que piensa un montón de cosas, como hoy las pudimos ver. Así que ese es como mi resumen de lo que opino. Eh... como persona te conozco de varios eventos, así que siempre con tu humildad. Eh... no tengo nada que decir al respecto. Eh... y te quiero agradecer, puntualmente ahora sí, por haber estado aquí, por haber sido parte de un nuevo Detrás del Juego. Ah, ¿se terminó en alguna sola? Se ha terminado. Es una sola, obvio. Ay, yo quería seguir. La segunda no, te tengo que cortar porque si no sonamos. La segunda no, te la dejo pendiente, la hacemos detrás de cámara. No, no pasa nada. No, está bien, está bien. Bueno, te agradezco nuevamente, gracias por haber estado, espero que lo hayas pasado bien. La pasé excelente. Chicos, quédense ahí, nos vemos en el próximo programa con Detrás del Juego. Chau. 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 Gracias por ver el video.